que calor necesito una bebida wow, así que voy a tomarme una Pepsi Sona Gamer ahora todo es gamer todos son gamers, todos tienen computadoras gamers todos tienen consolas, todos tienen de todo, todos son gamers todas las compañías quieren hacer producciones gamers y Pepsi no es la excepción así que bueno acompáñenme en este mini episodio, vamos a ver las Pepsis Sona Gamer este video del mundo de Iván está siendo llevado a ustedes gracias a el calabozo del robot en el calabozo del robot vas a poder encontrar videojuegos nuevos vintage playeras pijamas ropa para chica cómics y hasta tazos así que hay de todo en el calabozo del robot el calabozo del robot es la tienda Geek Gamer de El Mundo de Iván búscanos en nuestras redes sociales estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio pues bueno aquí están las tres latas de una vez no voy a mostrar una por una o sea sí pero a detalle así que veamos esta primero sin ningún orden específico porque no tiene numeración muchos dicen que son seis latas porque aquí están estos seis símbolos yo digo que no pues solo se encuentran tres en los supermercados ya busqué en muchos lugares y no hay y aquí estoy en el supermercado el quinto supermercado para ser exactos buscando las diferentes Pepsis Gamer pero no encontré más que estas tres así que buscando en la red de telecomunicaciones Timmy o más bien conocida como el internet encontré que en otros países solo han salido tres latas así que en Guatemala son solo tres diseños de latas recuerden sean buena onda dice drink ready Pepsi dice zona gamer y estos símbolos extraños no he visto latas de otros países tampoco como para saber cuántas son en otros países pero aquí casi siempre salen menos latas así que vemos esta vamos a ver aquí un triángulo emulando un poco a playstation con la X círculo, cuadrado y triángulo o sea estas cuatro pero también está un ¿qué es esto? un sextágono y este símbolo extraño y por último vemos aquí esta X de la zona gamer ¿están bonito los diseños? meh sí, más o menos los puedes coleccionar de las dos formas una zona aquí porque está la X y dice zona gamer así en grande y aquí porque dice drink x ready y aquí se me olvidó mostrarles que dice drink triángulo ready y este que sí se los mostré entonces estas son las tres latas que hay actualmente pero ¿qué información encontrás en la página de Pepsi? aquí estamos viendo el Facebook de esta página y hay un anuncio aquí de unas hamburguesas después está este anuncio de zona gamer Pepsi después vemos esto más anuncios unos tacos y después vemos este otro anuncio de zona gamer Pepsi con unas chicas gamers que están jugando playstation 5 después vemos otra vez lo de los tacos y aquí vemos otro pequeño anuncio de zona gamer otro anuncio aquí hay otro pequeño anuncio de zona gamer pero pues ni siquiera muestran las latas entonces no sabemos todavía cuántas son aquí hay fútbol otro anuncio de zona gamer que está bien cool tiene bastante bastante producción se ve que está jugando con un control de playstation 4 aquí vemos otro anuncio de zona gamer no 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 esto es de tortix me confundí hay otro anuncio del banco aquí hay otro anuncio y bueno ya no hay más anuncios de zona gamer ya no hay más así que eso es todo lo que sabemos por el momento de esta promoción de Pepsi de zona gamer a ustedes les gustó no les gustó otra compañía que hace cosas gamers recuérdense que yo creo que Pringles es parte de Pepsi bueno no sé la verdad no lo sé estoy parafraseando estoy diciendo pueras babosas pero bueno entonces ustedes que están del otro lado del mundo de Iván que opinan de estas tres latas de colección están muy cool no están nada cool no les importa coleccionar latas déjenmelo todo en los comentarios déjenme su opinión de la zona gamer Pepsi a ver tal vez ustedes si son gamers y si van a guardar estas tres latas o no les importa yo los veo la próxima larga vida prosperidad y que la fuerza los acompañe oh si que la fuerza